Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network, continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM. Gracias por ver el video. 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 人afísima el video. ¿Qué hace? Gracias por ver el video. ¿No? O sea, este... Lo que socialmente todo mundo consume. Pero hay personas que pierden el control. O sea, cuántas... Cuánto vemos a veces que le llamamos el malacopa, ¿no? Pero la verdad es que después de... ¿Por qué existe eso, no? ¿Por qué existe esa pérdida de control? ¿Por qué existe que... Este, se quedó tirado? ¿Por qué existe que aún a pesar de que iba a manejar... Este, se puso hasta la chancla? Y allá andan viendo a ver dónde dejó el carro o a ver el amigo que maneje porque él ya no se puede llevar el carro, accidentes automovilísticos. O sea, de verdad, esto es un problema serio, ¿no? Es un tema que ojalá todos lo podamos dar como la verdadera importancia, ¿no? Y que podamos también sentirnos como parte de la solución. Porque de verdad que si ustedes que están en casita viéndonos, escuchándonos y saben que existe una solución, el hecho de saber y no compartirlo ya es no participar en esta prevención, en esta solución del problema, ¿no? Entonces, qué bueno que ojalá pues también sean parte de la solución y no del problema. Y pues que sepan, ¿no? Que los testimonios pues siempre la verdad es que pues a mí me toca convivir allá también fuera del programa. Y a veces pues abordarnos, ¿no? Pues a mí siempre me da muchísima seguridad de que de verdad viven diferente, ¿no? De verdad están transformando sus vidas. O sea, experiencias que a veces al aire a lo mejor no se pueden contar, pero que dices, no manches, o sea, neta pasaste eso y neta te ves así. O sea, de verdad estuviste en la calle y ahorita estás así con ese semblante o con ese trabajo o con esa alegría. O sea, de verdad son milagros, ¿no? Entonces, pues ojalá que ustedes también le den la misma importancia que nosotros esperamos que ustedes le puedan dar a este espacio, a estos testimonios, a las actividades del Grupo Morelos y de los grupos de doble A en general, que en este 10 de junio cumplen 89 años con funcionamiento de este programa, desde 1935 y que pues están firmes, ¿no? O sea, están cumpliendo un año más, están haciendo más actividades, están innovando, están siendo una fuente de vida, una fuente de ayuda para muchas personas. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada muy especial que pues nos mandan del Grupo Morelos. Y antes de presentarla, recuerden que estamos en vivo, en Facebook, en vivo en YouTube y tenemos los podcasts en Spotify para que los escuchen y pues nos escriban, déjenos sus mensajitos de donde nos escuchan, este, sus preguntas, dudas, aquí yo los voy a estar leyendo. Y Jessica, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Laura, muy buenos días. Pues muy contenta de estar aquí en el programa Guanatos FM. Este, y pues es un placer para mí estar aquí y poder compartir parte de mi experiencia. Muy bien, Jessica, ¿no? La verdad es que para mí es un honor que estés aquí. Me motiva mucho, de verdad, cada que viene una mujer a compartir su experiencia, porque, o sea, es como algo muy esperado, ¿no? Que digan temas de alcoholismo, temas de adicciones, temas de problemas, este, de un grupo de AA a un hombre, un varón, ¿no? Entonces, este, qué bueno que, que, pues también exista la, la experiencia de las mujeres y, pues, que estés aquí. Platícanos, ¿cómo es que tú llegas a un grupo? Pues yo llegué al grupo Morelos hace más o menos como cuatro años. Este, fue en el mes de noviembre, yo estaba viviendo, pues, mucha depresión, este, estaba consumiendo alcohol y, pues, ya no tenía el control, ¿no? Sobre mi consumo. Estaba viviendo una fuerte dependencia con un compañero, este, y, pues, no me sentía alegre, no me sentía, pues, con ilusiones, este, no despertaba todos los días sintiendo mucha depresión, mucha angustia, mucha soledad y, sobre todo, esta parte de, no, darle, pues, un sentido a mi vida. Entonces, este, me invitaron a, a conocer el, el grupo Morelos un 8 de noviembre del 2019 y, pues, debido a mi, a las, a las depresiones tan fuertes que yo sentía, me vi, pues, necesitada a, pues, para pedir la, la ayuda, ¿no? Porque tuve que vivir varias experiencias, pues, muy, muy dolorosas, sobre todo en, en la cuestión, pues, con, con mi consumo y, y la dependencia, pues, este, emocional por la que estaba yo pasando. Y fue así que llegué al grupo Morelos, este, pues, en, en calidad de necesitada y hasta el día de hoy, pues, he recibido, pues, ayuda, ¿no? Por parte de la gente que, que está ahí, que de muy buena voluntad están dispuestos, ¿no? A darle ayuda a cualquier ser humano, pues, que tenga problemas, ya sea emocionales o de alcoholismo, drogadicción, depresión, ansiedad. Este, ahí el grupo Morelos, pues, es un apoyo, ¿no?, para toda la gente que trae un problema y no puede solucionarlo, pues, por su propia cuenta. Y, y, ¿cómo es que tú te fuiste enganchando? Bueno, ¿cuánto tiempo tienes ahí en el grupo para empezar? Voy a cumplir, este, cuatro años, este, sin, sin beber. Cuatro años, pues, siendo un miembro del grupo Morelos. ¿Y de edad cuántos años tienes? Tengo veintiocho años. Que llegaste a los veinticuatro años, entonces. Sí. Este, y tu vida se ha ido transformando, dices, tenías, este, independientemente del consumo de alcohol, una relación de mucha dependencia. ¿Cómo, cómo trabajas tú en, en el grupo? O sea, es, esto, como tú, tus ambas problemáticas, ¿no? Porque, o sea, realmente como que, o sea, se juntan dos cosas, ¿no? Llegas y, y pues, o sea, sí es el problema del alcohol, pero pues también, también traigo problemas de pareja, ¿no? Y, incluso, creo que en general, porque, o sea, el, a veces los problemas familiares son más los que los orillan a llegar a un grupo que, que el, realmente el consumo, ¿no? Aunque sea el, el principal factor. En tu caso personal, ¿el alcohol era un factor para que se desencadenara este problema con tu pareja? Creo que sí, porque, este, bueno, tuve una relación de, donde había mucha dependencia, este, era una dependencia muy enfermiza, muy aprensiva, este, de ofensas, de, de violencia, de gritos, de humillaciones, este, de mucha, mucha inseguridad, muchos celos, eran conflictos, así, todos los días, que, cada vez que yo estaba en esos estados emocionales de, pues, de mucho sufrimiento, porque, este, yo acudía, pues, a la bebida, y, y, pues, casi siempre tenía ese tipo de problemas con él, y mi solución era, era beber yo sola, ¿no? En, 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 en mi cuarto y, 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 este, y como desahogarme, ¿no? De, el, de no poder, este, como, irme, este, y, y estar como, como que me sentía como, como, como no libre, me sentía como esclava de una relación en la que ya no quería estar, ¿sabes? O sea, me sentía como, ya no quiero estar, este, con, con esta persona, este, creo que nos agredimos mucho, creo que no soy feliz, creo que, este, este, no, no disfruto su compañía, creo que no me la puedo llevar bien con él, este, no me siento segura, no me siento feliz, creo que no quiero estar aquí, y era como estar aprisionada, no tener así como el valor o el poder de, de retirarme y hacer mi vida, ¿no? hacer mi vida y, y, y era como sentirme prisionera o esclava de, de una relación en la que ya no podía o ya no quería estar, entonces, cada conflicto, cada, cada crisis emocional de, de celos, de inseguridad, de, de miedo a ya no estar con él, de miedo a perderlo, de, de miedo a, a estar sola, este, y cada vez que nos agredíamos físicamente, físicamente, verbalmente, era sentir así, este, este, más tristeza, más soledad, y siempre quería como apagar todo lo, todos los sentimientos que retumbaban dentro de mí, quería como apagarlos o desvanecerlos, este, con, con, con alcohol, y así eran siempre mis, 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 este, mis crisis, ¿no? Crisis, este, y, y era como apagar, apagar mi sufrimiento, apagar mi confusión, apagar todos mis problemas bebiendo. ¿Había alguien que te decía, Jessica, estás mal? ¿Había alguien que, que tu familia, hermanos, pareja, o sea, ¿te ofrecieron alguna ayuda antes de que tú conocieras el grupo Morelos? Sí, yo, este, las últimas veces en las que ya no podía con tantos problemas, ya las últimas veces que yo ya no podía ser capaz como de, de solucionar mis problemas, en los que ya me sentía atrapada, eh, yo, ah, hablaba con mi hermana, este, ella, pues, fue la que me invitó al, 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 al grupo Morelos, porque ella tenía como una, este, una cierta relación, este, con los grupos, ¿no? Y, y, este, sobre todo con el grupo Morelos, ella ya conocía ese lugar, entonces ella me invitaba los lunes a, a ir a una junta de recuperación a las cuatro de la tarde, pasaba por mí y me llevaba y ahí estaba conmigo, me acompañaba, siempre se sentaba ahí a mi lado y, y, este, y me daba siempre palabras de aliento y, pues, me compartía, ¿no?, parte de su vida y me daba como la confianza o la esperanza de que yo podía, ¿no?, salir de, de ese problema, que yo, que había una solución y que yo me, yo podía recuperarme, este, recuperarme autoestima, mi seguridad, este, que mis miedos fueran desvaneciendo, que pudiera dejar de beber, que pudiera, pues, este, encontrar una manera diferente de vivir, ¿no?, y ella siempre me decía esas cosas y, y creo que fue lo que me, me dio como cierta confianza de, de creer, pues, que el, el grupo Morelos, este, podía ayudarme, ¿no?, con el problema que, este, que casi en cinco años yo no había podido solucionar. Y cuando te acercas, este, bueno, ya tenías como el antecedente, ¿no?, de que, pues, de que sí, sí daba resultados, ¿no?, o sea, ya tenías como la, este, pues, la impresión, ¿no?, buena del grupo y todo, ok, y llegas y, y cómo empiezas a vivir tu proceso, ya dentro del grupo, ¿cómo te reciben?, ya cuando tú decides, bueno, ok, voy a ir ya para ti, ¿no? Sí, pues, al principio era fácil cruzar la puerta, ¿no?, del grupo Morelos, porque me veía acompañada con mi hermana, como que me sentía segura con ella, porque, pues, ya conocía a algunas personas ahí y se sentaba conmigo y sentía como cierta seguridad cuando entraba con ella. Entonces, este, ella una vez así me dijo, ¿sabes qué?, pues, ya no voy a poder acompañarte, este, pues, yo te sugiero, ¿no?, que empieces a ir por tu propia cuenta, este, y que vayas más días, ¿no?, que no nada más vayas los lunes, que te des la oportunidad, pues, de estar asistiendo, este, pues, más días, sí, entonces, este, al principio, este, no quería, sentía mucho miedo de ir yo sola, este, pero, pues, las crisis así emocionales, este, eran mucho, sobre todo la, sobre todo los celos, la inseguridad, este, fue lo que me, me, pues, me empujó, ¿no?, a ir, este, y, y entonces, cuando llego al grupo Morelos, este, a una de las cosas que a mí me gustó mucho fue una parte de, de que yo escuché en una, en una reunión de, 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 de recuperación, este, que una persona que estaba en la coordinación, este, dijo que, que la invitó, motivó, ¿no?, a una persona a subir a, a la tribuna, este, a, para que pudiera hablar, pudiera compartir parte de, 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 de su vida, pero ella lo dijo de una manera que a mí me gustó mucho, ¿no?, que me hizo, que, que me movió, ¿no?, una parte que ella dijo fue que, que en la tribuna uno podía externar sus sentimientos, que en la tribuna se valía decir, este, lo, lo que te duele, lo, lo, lo que te angustia, lo que te da miedo, que pudieras expresar tus sentimientos, entonces, eso para mí fue algo, pues, muy bonito, ¿no?, algo que me, que me impactó, que me sorprendió, porque a diferencia de, de, pues, de, de mi vida allá afuera, o con la gente que convivía allá afuera en mi trabajo, incluso con mi familia, esa, ese idioma, o no, ese lenguaje es desconocido, porque allá la gente todos los días vive, pues, este, metida en las cuestiones laborales, el dinero, el, este, el estudio, y, este, pero menos esta parte, ¿no?, de, de, de lo, de lo interno, ¿no?, de lo, de lo que está oculto, ¿no?, de, este, en, en el, en el corazón, o en los sentimientos, por decirle así, ¿no?, de, de un ser humano, eso casi no, 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 no lo dicen allá afuera, eso no, eso no se, se comunica allá afuera, este, como que la gente allá vive, pues, como con un disfraz, ¿no?, con una máscara, así, de, de que todo está bien, pero internamente uno no sabe, ¿no?, lo que esté viviendo una persona, entonces, cuando yo escuché eso en el grupo Morelos, fue como, como un aliento, ¿no?, así como una oportunidad de que el día que yo pueda, este, abordar la tribuna, poder externar y poder decir lo que por tanto tiempo, no, he callado, ¿no?, y eso fue a mí lo que me gustó mucho, este, este, cuando, mis primeros, este, días, ¿no?, este, en, en el grupo Morelos. Y, esto que dices tú, ¿no?, o sea, el, el poder externar las cosas que, que te cuestan decir, como, como cuáles. Bueno, pues, yo he llevado una vida algo difícil, ¿no?, y, y entonces, he vivido, pues, situaciones, ¿no?, desde mi infancia de, 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 de mucho, de mucho dolor, de mucho trauma, de mucho sufrimiento, entonces, ese tipo de cosas, yo, este, nunca, la, han salido, ¿no?, no han salido de, 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 de mi boca, siempre, este, son recuerdos que llevo, pero que nunca los he podido, como decir, ¿no?, nunca los he podido externar, entonces, yo he sentido que a lo largo de mi vida, siempre mi pecho ha sido como una bodega, ¿no?, de sentimientos, de, de, de experiencias, de recuerdos que yo nunca he podido hablar, entonces, creo que una de las cosas, este, que, que yo empecé a, 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 sentí ya después de que empecé a crecer, fue como mucho, mucho resentimiento, ¿no?, este, mucho, mucho odio, este, conmigo misma y con, y con mi familia, cosas que, que, este, que he vivido y que quizás, este, este, nunca, o sea, nunca había tenido como la oportunidad o la confianza de poderlas decir, este, yo, este, tengo muchos miedos, este, sufro de mucha ansiedad, este, mucho miedo a quedarme sola, mucho miedo al futuro, este, mucho miedo a estar, pues, este, entre una multitud de gente, mucho miedo a, a no ser querida, a no ser aceptada, este, y, y todas esas cosas, ¿no?, este, nunca las podía yo decir, siempre las guardaba, siempre las reprimía, este, vi, o sea, y como les digo, o sea, cosas que viví, este, que, que me causaron, este, mucho dolor, mucha tristeza, tristeza, y, y ese tipo de cosas, pues, son las que yo nunca había podido hablar. Es, ¿tú por qué crees que, que no podías hablar estas cosas? O sea, alguien te decía, como la clásica, que a veces el error que cometemos con los, con los niños, ¿no?, es que no, debes de llorar, y tienes que ser fuerte, y tienes que, o sea, como que nos, no siento que tenemos una cultura de que, este, debemos, debemos aguantar, ¿no?, o sea, no debemos estar tristes y, y, y todo, ¿no?, como, entonces, este, ¿tú crees que haya sido parte de tu educación o, o de lo que, o es muy tuyo, o muy de tu, pues, de tu personalidad, ¿no?, o sea, el, el haber sido así como, el, el haber, pues, ocultado, o tus debilidades, sobre todo, ¿no?, o estas cosas difíciles para ti de expresar. Sí, yo creo que esa parte que dices de, este, de, de mi educación, este, bueno, pues, en mi familia, este, casi nunca, nunca hubo así esta manera de comunicarnos, ¿no?, este, o esta manera así de, de expresar, ¿no?, lo, lo que sientes, o sea, mi, en mi familia casi nunca se trabajó este tipo de cosas, o no hubo este tipo de valores, como la expresión, la comunicación, el amor, la atención, este, como éramos, este, cinco hermanos, y, y, este, y, más aparte, vivía yo con cuatro primos, éramos nueve niños que vivíamos en esa casa, y mi mamá, pues, tenía que trabajar, y mi, 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 mi padre, este, fallece en un accidente, y, entonces, me quedo, me quedo al cuidado, ¿no?, pues, de, de, de lo, de mi abuelita, porque mi mamá tiene que trabajar, porque mi mamá no tiene tiempo, pues, de, como, de, de atenderme, de escucharme, de, este, de darme atenciones, entonces, este, voy creciendo en un hogar donde, donde no hay, no hay amor, no, no hay, este, confianza, no, no es un lugar, así, armonioso, no es un lugar, este, donde, así, este, se, se ha escuchado un niño, ¿no?, este, o, o que haya, este, esa, esa comunicación familiar, pues, no, realmente a mí, no, 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 no se me enseñó eso, ¿no?, no tuve ese tipo de valores, entonces, este, yo crecí como, como todo el tiempo, este, reprimiendo, este, cosas que veía, que me hacían sentir mal, o, o sentimientos en mí, que, que yo los fui como reprimiendo, yo los fui guardando, porque no creía que fueran de importancia, ¿no?, para los demás, o no creía, o, o yo no sabía, así que tenía que comunicarlos, o yo no tenía ni idea de, de que yo tenía que, que expresarlos, ¿no?, o sea, y así fue, como yo viví, ¿no?, esa fue como la educación, o, o, o la manera en la que yo crecí dentro de ese hogar, ¿no? Sí, te pregunto esto porque, este, es importante, ¿no?, sobre todo, este, si nos escuchan papás que tienen hijos, hijas, este, sí es importante hacer mención de esto, ¿no?, porque, pues, es tu viva experiencia, muy valiosa, y, 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 pues, como con, tratar de concientizar este, este, pues, esta manera de educar, ¿no?, o sea, porque a veces no nos damos como el suficiente tiempo de, de calidad, ¿no?, fomentamos este, ese tema de la comunicación, de la libre expresión, o sea, no está mal sentirse mal, ¿no?, o sea, no está mal sentirse, sentir tristeza, no está mal pedir un abrazo, no está mal, este, pues, decir, ¿no?, o sea, que necesito de tu atención, necesito jugar contigo, ¿no?, y, desgraciadamente, este, queremos corregir adultos, ¿no?, cuando a lo mejor podemos criar, este, pues, niños diferentes, ¿no?, adolescentes diferentes, entonces, este, pues, sí, es, es, es como de realzar, ¿no?, esta parte tan importante de que, cómo estamos fomentando la comunicación en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestros hijos, ¿no?, en nuestras personas cercanas, porque incluso adultos, ¿no?, o sea, incluso personas adultas, no sabemos realmente qué es lo que hay en su corazón, en su mente, ¿no?, vemos una cara, pero, o sea, no sabemos qué están guardando, ¿no?, qué cosas de verdad están perjudicando tanto emocionalmente que terminan refugiados en alcohol, terminan refugiados en las drogas, ¿no?, o terminan en una total depresión, o en un problema de ansiedad, en un problema de, este, pues, de que no haya en su lugar, ¿no?, o sea, muchas veces no sabemos realmente qué hay dentro de las personas, ¿no?, y, obviamente, que, pues, no lo vamos a saber, no lo vamos a saber si las personas no aprendemos a expresar, ¿no?, entonces, esto de la, de la manera de, 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 de cómo nos comunicamos como familias, como en, en un entorno social, en un entorno, este, de amistades, es, pues, algo yo creo que básico, ¿no?, poder preguntarnos a nosotros mismos cómo, cómo estamos comunicando, qué estamos comunicando, ¿no?, a nuestro alrededor, o sea, o también cómo estamos aumentando la confianza, a lo mejor de otra persona, que se pueda ver como un, un, una fuente de salvación, cuando tengo un problema, sé que puedo contar contigo, ¿no?, entonces, este, pues, sí, son, son cosas muy importantes, que, pues, bueno, estamos muy carentes, a lo mejor, socialmente, de poder tener claros, estos, todas estas necesidades, este, básicas que tenemos como seres humanos, pero, lo, lo importante es lo que aquí nos transmite, ¿no?, que todo esto se encuentra en el Grupo Morelos, tú has encontrado este lugar donde sí te puedes comunicar, donde sí puedes externar lo que te hace sentir mal, y donde el día de hoy, pues, ha sido cambiando tu vida, del, de, en estos cuatro años que llevas en el grupo, cómo, este, ¿cuáles son tus actividades dentro del grupo? Bueno, pues, hay juntas de, de recuperación, juntas, pues, de, desde la mañana hasta las nueve de la noche, yo voy, asisto todos los días a una reunión, una reunión, este, donde escucho, pues, experiencias de diferentes compañeros, este, llevo, este, pues, otra herramienta muy importante que es el apadrinamiento formal, o sea, esto trata de, de, que yo, este, elija a una madrina, una compañera, este, para que ella me sugiera, ¿no?, o escuche, este, problemas, ¿no?, que yo no puedo solucionar, y que ella pueda compartirme en base a su experiencia una solución o una sugerencia que está en mí, este, llevarla, ¿no?, llevarla a la práctica, al hecho. Entonces, yo, esta, esa es una de las herramientas, pues, para, para la recuperación, el, el apadrinamiento formal, este, la recuperación a través de las reuniones diarias, y otra es el espíritu de servicio, dentro del grupo, pues, este, se realizan servicios para llevar, pues, a, a, este, a cabo el, el, este, el funcionamiento, pues, de nuestro grupo Morelos, ¿no?, desde servir, desde servir una, una taza de café, desde recibir a un compañero, este, que llega por primera vez, y recibirlo, pues, de muy buena voluntad y brindarle, pues, la misma, las mismas atenciones que a mí se me dieron cuando era nueva, este, a abordar, ¿no?, el, el, el servicio de la tribuna y, y poder, este, 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 esternar o, o expresar, así, este, las cosas, pues, que el día de hoy cargo, que el día de hoy, este, traigo, ¿no?, para que en base a, a la experiencia me puedan compartir una solución, o se me pueda ubicar a, a través de, de, de las experiencias, pues, de, de los compañeros, pues, que, que, que están ahí todos los días en, en el grupo Morelos, y, pues, son como los, este, las tres cosas importantes, ¿no?, para, para, para llevar este, un, un proceso, ¿no?, de recuperación, este, el servicio, el aparenamiento formal y la, y la unidad, ¿no?, la unidad, este, que haga con mis compañeros, para que yo me pueda sentir parte, pues, de, del grupo Morelos. Ok. Y en tu persona, ¿qué se ha transformado? Bueno, pues, creo que, yo, este, como les decía, este, antes de que yo llegara al grupo, yo era una mujer muy reprimida, ¿no?, que traía muchas cosas que, cargando, así, sobre mí, que no había podido liberar, entonces, conforme va pasando el tiempo, a mí se me da la oportunidad de poder hablar, este, y hagan de cuenta que, este, conforme pasa el tiempo, yo voy sintiéndome más, como que emocionalmente más, más, este, más estable, ¿no?, como que emocionalmente más fortalecida, este, se, se fue la depresión, las crisis de ansiedad, este, disminuyeron, este, el, la tristeza, este, se fue, este, empecé a darle sentido a mi vida, empecé a, a, a darle, a darle como, como, pues, un sentido, pues, a, a, a lo que es mi, a lo que es mi vida, a lo que yo quiero realizar, entonces, hasta el día de hoy, yo creo que el grupo Morelos, emocionalmente, me ha fortalecido, este, que el grupo Morelos, pues, me, que es algo como, como, muy, muy increíble, que el día de hoy yo no tenga las mismas crisis de ansiedad que hace cinco años yo tenía, hace cinco años yo no podía mantenerme, no podía, este, estar quieta, ¿no?, no tenía quietud en mi cuerpo, yo todos los días temblaba, yo todos los días presentaba muchísima ansiedad, crisis de ansiedad, este, horribles que no me permitían trabajar, no me permitían estudiar, incluso muchas veces, este, cuando abordaba el tren ligero me daban crisis de ansiedad muy fuertes y yo no había podido con eso, entonces, si me preguntan el día de hoy, este, si a mí se me ha presentado una crisis de esas, la verdad es de que no, y eso es algo, pues, que, que yo agradezco muchísimo, ¿no?, porque, este, por mi propia cuenta yo no pude, este, liberarme de la ansiedad, por mi propia cuenta no, no pude, este, no pude solucionar mi problema, ¿no?, y, pues, creo que el día de hoy esas cosas las valoro muchísimo, ¿no? Muy bien, Jessy, no, la verdad es que, pues, son esperanza, ¿no?, sobre todo, o sea, saber de que se va transformando la vida, se van encontrando, pues, cosas diferentes que, que, pues, no se tenían, ¿no?, y que, pues, el día de hoy tú las puedes emplear en tu vida, ¿qué, qué mensaje le darías a las mujeres que nos escuchan, a las jóvenes? Pues, les diría que, este, que cualquier problema que tengan, ya sea, este, o si están viviendo o están pasando por una situación de alguna dependencia emocional, si están viviendo celos, celos enfermizos, si están en depresión, si tienen crisis de ansiedad, si sienten soledad, si se sienten tristes, y sobre todo si, si despiertan y no tienen ganas de vivir, o no tienen ilusiones por la vida, o si todo esto que acabo de mencionar, este, son sentimientos que, con los que viven todos los días, este, yo puedo decirles que, que yo creía que no iba yo a poder sentirme diferente, yo creía que nunca iba a poder, este, sentirme feliz, o sentirme libre de todos estos sentimientos que, que yo cargaba, ¿no?, con los que yo cargaba todos los días, que estaban todos los días presentes y me causaban muchísimo sufrimiento, yo creía que estaba como condenada a sentir, a sentir celos, a sentir inseguridad, a sentir miedo, a sentirme infeliz, a sentir, así, este, que, que la vida no tenía sentido, pero quiero decirles que si hay una solución, que si es posible, que si es posible dejar, dejar esa vida, que si es posible sentirse diferente, este, que solo se necesita, pues, este, confiar, y si algún día quieren asistir al Grupo Morelos, si algún día se quieren dar la oportunidad de, de cruzar las puertas del Grupo Morelos, estoy segura, pues, que, que es un paso, este, este, muy importante, ¿no?, es un paso, así, que, este, que te va, que ya estando dentro del Grupo Morelos, te va a abrir, así, otro, otros, otro sentido, ¿no?, que sí se puede, que sí se puede, este, vivir de manera diferente, y que solo hace falta, pues, de, que te des la oportunidad, que te des esta gran oportunidad de, de cruzar las puertas del Grupo Morelos, y estoy segura que, como yo he encontrado una solución, tú también la vas a encontrar. Muy bien, pues, esto, esta, esta esperanza que se transmite a las mujeres, a las jóvenes, pues, ojalá que, que pueda ser como, pueda tener ese valor, ¿no?, o sea, para las personas que lo necesiten, que sepan, ¿no?, o sea, que tanto hombres como mujeres tienen la oportunidad de encontrar, pues, un, una manera de vivir diferente, como lo dice Jessy, este, que encuentran, pues, una vida diferente, y que, pues, sepan, ¿no?, que, pues, que existe una solución, y que, pues, seas hombre, mujer, o la edad que tengas, este, pues, pueden salir de este problema, a lo mejor, pues, ya que sea, evitar, ¿no?, que sea, pues, más grave, ¿no? Tú, Jessica, en cuanto a tu experiencia, si tú no hubieras llegado al grupo y hubieras, este, permanecido, ¿cómo visualizas a una Jessica sin, sin recuperación? ¿Cómo visualizas? O sea, porque eso también es como importante, ¿no?, saber, bueno, yo estoy en, en rehabilitación, o estoy cambiando mi vida, y creo que me evité este sufrimiento. Yo creo que me, me he evitado más sufrimiento, ¿no?, creo que me evité, este, ser medicada, porque yo estuve a punto, pues, de ir a, con un psiquiatra para que me medicaran, para aquietar la ansiedad que, como les comparto, yo, yo presentaba, para medicarme para la depresión tan, tan fuerte que tenía. Yo creo que, este, evité, pues, tomar ese tipo de medicamentos, y que, por la gracia de Dios, el día de hoy, no, no necesito, pues, ser medicada, que mi problema sea solucionado sin, sin medicamentos, ¿no?, porque, sinceramente, pues, si me preguntas, a mí no me gustaría, pues, este, vivir medicada, ¿no?, para, para, para sentirme feliz, o ser sedada, ¿no?, para, para no, para no sentir, este, la, la tristeza o la ansiedad, que, gracias a Dios, pues, me he evitado eso, porque, sinceramente, yo, este, antes de llegar al Grupo Morelos, lo pensé, ¿no?, como una solución. Si lo pensé, creo que también he evitado, pues, este, seguir viviendo en la, en, en la humillación, ¿no?, este, porque, pues, viví momentos de muchas, de muchas humillaciones, este, de mucha soledad, este, no tenía a quién, con quién hablar, con quién compartir lo que sentía, este, no era escuchada, no era comprendida, mi problema no lo podían entender, ¿no?, no lo podía entender, mi familia, ni mis amigos, ni, ni el que era mi, mi compañero, mi pareja, no me podían comprender, no me podían ayudar, entonces, si yo haya permanecido en ese lugar, este, igual, este, no se me hubiera ayudado, ¿no?, de la misma manera, o de, con la misma comprensión, con la misma tolerancia, con el mismo amor, que en el Grupo Morelos, que la gente en el Grupo Morelos, sí lo ha tenido, ¿no?, porque, este, la gente del Grupo Morelos, este, pues, tienen esta misma manera de sentir, o han vivido experiencias iguales a las mías, entonces, hay un puente de comprensión, hay, este, la confianza, ¿no?, hay, así, este, hay, como, esa parte comprensiva, que te hace, pues, como, embonar, o empatar, o tener cierta empatía, ¿no?, para poder, pues, ser ayudado, yo creo que me he evitado, sobre todo, pues, mucho más sufrimiento, ¿no?, y, pues, creo que eso es la diferencia, ¿no? Ok, y aquí tenemos una pregunta, de Janet Lomeli, una pregunta, aparte de las crisis emocionales, ¿sufría de algunas otras adicciones?, ¿y cómo le ha ayudado el grupo a enfrentar? Bueno, pues, constantemente son mis crisis emocionales y mi manera de beber, este, y el, creo que nada más, bueno, es solamente eso, ¿no?, este, y el grupo me ha brindado, pues, la oportunidad, pues, de llevar a cabo mi proceso de recuperación, como ya lo comentaba, este, desde abordar una tribuna, expresar mis sentimientos, desde el apadenamiento formal, que es una persona que va guiándome o que va dándome sugerencias, este, o que escucha, este, mis problemas y que me puede orientar, que me puede dirigir, que me puede escuchar, y el servicio, ¿no?, el, esta parte, pues, este, donde tengo que servir, este, a los demás, preocuparme por los demás, este, ser una ayuda para los demás, creo que todo eso me han, me han levantado, la autoestima, me han levantado, así, este, de, de, he dejado la tristeza, la depresión, este, y creo que en esa parte el grupo Morelos me ha brindado. Muy bien, muchas gracias, y mira, vamos a leer los mensajitos que tenemos, dice Becky Macías, felicidades al programa y a la guapa conductora Laura, muchas gracias, y gracias a la señorita Jessy por su testimonio de AA. Eric Ortega, muy buenos días al programa y a la hermosa conductora, muchas gracias, un saludito para la invitada Jessy, que nos comparte su experiencia, un abrazo, lo estamos viendo desde el pueblito Javier Mina, muchísimas gracias, y un saludo. Alan Tamayo, saludos cordiales para todos, una pregunta, ¿qué haces para mantener tu salud emocional y mental? Asistiendo todos los días, este, al grupo Morelos, este, una junta de recuperación, es lo que a mí me mantiene estable, ¿no?, lo que mantiene mi estabilidad emocional, y también, pues, la parte del interés hacia los demás, preocuparme por otro ser humano, a mí me ayuda, ¿no?, a salirme de mí, de mis emociones, de mi egoísmo, de preocuparme por mí, de interesarme por mí, este, quitar esa parte para yo pensar en alguien más, escuchar a alguien más, es lo que a mí me mantiene, me mantiene. Muy bien, muchísimas gracias, y tenemos Jesús Gil, felicidades a la conductora Laura, excelente trabajo, y a mí, querida amiga Jessica, muchas felicidades por estos logros. Rafael Everardo Huerta Arceo, buenos días, Guanatos FM, saludos a la guapa conductora Laura, muchísimas gracias, saludos a Jessica, una excelente amiga, y con una experiencia maravillosa, un gusto escucharla, saludos desde Mazamitla, su casa, la cuarta dimensión, Jesús Reynoso y Everardo, gracias, y un abrazo también, y gracias porque cada jueves nos escriben y nos escuchan, que estén muy bien, hasta Mazamitla, cuarta dimensión. Sol Guzmán, buenos días, un afectuoso saludo para Laura, gracias, excelente manera de llevar el programa, y a Jessica, un fuerte abrazo, chaparrita hermosa, tu experiencia es de esperanza para muchos, Dios te bendiga. Dulce María Landeros López, saludos al programa, y a Laura, a Laura, gracias, y a la invitada Jessy, gracias por compartir su experiencia tan importante, porque no hay conciencia de que se tiene que hablar o trabajar los problemas que se nos presentan, y creo que se minimiza mucho como la depresión o el aislamiento, y que haya una esperanza es muy alentador. Saludos desde el Arenal Jalisco, muchísimas gracias, saludos al Arenal Jalisco, y ahí Charly, hola, buenos días, saludos a la guapa presentadora, muchas gracias, y a la guapa compañera que esté compartiendo su experiencia, muchas gracias, gracias, Oscar Miramontes, hola, buenos días, saludos a todas las personas que forman parte de este proceso de recuperación, y la transmisión del mensaje, felicidades Jessy por, por la valentía de compartir tu experiencia, Janelo Meli, saludos a la conductora Laura, y gracias a la invitada por compartir su experiencia, muchas gracias, Alonso Ramos, gracias Jessica por tu mensaje y experiencia, gracias a los conductores, y aquí tenemos en YouTube a Heriberto Ortega, Laura, muy buenos días, gracias por tu constancia en el programa, y gracias a la invitada Jessica que nos comparte su testimonio de vida, un fuerte abrazo, y los vemos desde el pueblito, pendientes, gracias, siempre están también firmes desde el pueblito. Armando Enciso, saludos al programa Grandes Batallas, saludos a Laura y a tu invitada Jessica, gracias por tu experiencia, es muy importante para mí. Bebo Martínez, hola, un abrazo, Jessy, te queremos mucho, gracias por tu experiencia. Miguel Ángel Ramírez, saludos para el programa del Grupo Morelos, saludos muy especiales, saludos Laura y al testimonio invitado. Diana Rosales, saludos desde Zapopan Centro, gracias al Grupo Morelos, una felicitación enorme. Y estos son los saluditos que tenemos, este, muy, muy especial, la verdad. Que estén, pues, acompañándonos todos los jueves, que nos escriban, que nos hagan saber, pues, que están, este, pues, con nosotros. La verdad es que es, es muy importante, ¿no? Saber que somos escuchados aquí en su programa y que todos los jueves nos acompañan en este espacio de Guanatos FM. Sabemos que es muy especial para ustedes el conocer de este programa, conocer de este mensaje, conocer del grupo y, pues, que nos estén siguiendo y nos estén escribiendo también, que ojalá que compartan los links que se quedan grabados en los canales de Guanatos FM y que, pues, este mensaje no se pierda, ¿no? Que siga llegando a las personas necesitadas. Jessy, compártenos horarios, domicilio, teléfono de tu grupo, por favor. Sí, claro, este, estamos ubicados en Avenida 8 de Julio, número 164, este, Colonia Centro, en Guadalajara, y los, el número de teléfono donde se pueden comunicar es el siguiente, al número 3338-262243, de lunes a domingo, está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, este, y los domingos de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Y ese día tenemos una reunión especial que es de mujeres que inicia a las 12 del día y termina a las 3 de la tarde. Ok, ¿nos repites el número de teléfono, por favor? Sí, claro, es el número 3338-262243. Ok, y pues la verdad es, este, muy gratificante, ya he sido tu experiencia, me llegó ahorita el último saludo para cerrar con broche de oro que es mi papá. Gracias, papi, y hasta Canadá, un abracito, gracias por estar siempre también siguiéndonos, y un besote. Y también, este, pues a todas las personas, ¿no?, que estén en otros lados, escuchándonos, siguiéndonos, muchas gracias. Gracias, Jessica, por tu experiencia muy valiosa. ¿Alguna otras palabras que quieras dedicar a las personas que nos escuchen? Sí, claro, este, decirles, pues, que si alguien, este, quiere algún día se da la oportunidad de asistir a nuestro grupo Morelos, ahí los vamos a recibir con mucho gusto, este, y que estamos, pues, dispuestos a ayudarles, este, como algún día a mí, a mí se me ayudó, y que cualquier, cualquiera que pueda hacer su problema, no duden, pues, que ahí, este, pueden encontrar una solución. Muy bien, Jessica, muchísimas gracias, y, y, pues, no me queda más que agradecer al grupo Morelos, que está siempre firme, y siempre, este, pues, al pendiente, ¿no?, de que este programa se lleve a cabo, de que estén aquí testimonios diferentes, gracias también porque me dan la oportunidad de participar con ustedes, y, pues, a Guanatos FM, muchas gracias por abrir las puertas a este mensaje, y a todos ustedes por acompañarnos, nos vemos el próximo jueves en punto de las 10 de la mañana, y que tengan un muy bonito día.